A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mi me importa un bledo, que mas me da, si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me constan que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia, ¿por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa... Y sea la culpa es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde, para cambiar ahora, me mantendré firme en mis convicciones, reposaré en mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. No te vas a tragar la pobreza.